Música Hola amigas, nuevamente la saluda su amiga Ajerim Les agradezco que me acompañen el día de hoy en un video más El cual va a tratar de un maquillaje Esto es en colaboración con un grupo de varias amigas Que está en Facebook, que se llama Reinas de Youtube Y pues bueno, aquí el día de hoy la mecánica era hacer un maquillaje inspirado en algún perfume Para ello, bueno, mi inspiración fue este perfume que es el de Lady Gaga Femme Ajá, este yo fue en el que me inspiré Es un perfume en solución negra Ajá, y con un toque dorado en la tapa Por lo cual yo realicé este maquillaje que fue en tonos dorados Y este, pues bueno, espero que te guste Te dejaré el paso a paso, que se te haga muy sencillo Y recuerda que si te gusta, lo puedes compartir, lo puedes poner en favoritos Te puedes suscribir y me puedes seguir en cualquiera de mis redes sociales Que te dejo el link en la cajita de información Y pues bueno, vamos a comenzar Gracias a todos por acompañarme el día de hoy Hola, vamos a comenzar primeramente colocando esta prebase de abón en todo el rostro Para minimizar los poros de mi piel Ahora voy a colocar este primer en la parte baja de mis ojos Donde colocamos los correctores y en mi párpado móvil Voy a colocar un poco de este corrector para iluminar mis ojeras Y un poquito de esta base de maquillaje Maybelline La voy a colocar con pincel Esta ocasión voy a utilizar este Master Set de Shani Y colocaremos este color dorado en todo mi párpado móvil Con esta brochita Ahora vamos a utilizar este color dorado tostado oscuro Con esta brocha sesgada gruesa Vamos a ir del final y la cuenca Vamos a ir difuminando los colores Y poco a poquito lo vamos a ir esparciendo este color Ahora utilizaré este color dorado claro En la parte de arriba de ese color oscuro Con una brochita para difuminar Para que mezclemos ambos colores Ahora utilizaré esta sombra en color blanca Con destellos dorados en la parte baja de mi ceja Para iluminar Muy bien, ahora con esta brochita Voy a colocar este color dorado En toda mi línea baja de agua En la parte baja Y luego este color oscuro que pusimos Vamos a ir de la parte exterior a la parte media Lo vamos a colocar con ese pincel Vamos a delinear nuestro párpado superior Con este plumón delineador Terminándolo en un pequeño piquito ese delineado Y vamos a colocar un poco de lápiz en negro En la línea de agua superior Voy a colocar máscara para pesteñas En las superiores e inferiores Un poco de este delineador dorado En lo que es la parte final del rabillo De ese delineado Y en la parte inicial de mi ojo En el lagrimal Luego este delineador con glitters Lo voy a poner en toda la parte baja De esa línea de agua inferior Vamos a perfilar la ceja Con esta sombra en color café Recuerda que el color café claro Va del inicio a la parte más alta Y de la parte más alta un café oscuro Vamos a perfilar con este bronzer En color café tostado El rostro Vamos a colocar este blush Muy clarito Es un coral muy claro Y voy a perfilar mi nariz Con este corrector café Y luego un poquito de esta baby cream de Stila Para iluminar estas áreas de mi rostro Voy a colocar un poco de esta baby cream de Stila En esta parte de mi rostro Para iluminar Y voy a colocar un poco de este polvo En color oro En mis manzanitas Para darle más vista a este maquillaje Voy a iluminar mi nariz Y estas zonas Con otro polvo iluminador de ELF Y ahora vamos con los labios Utilizaré este color coral Es como entre naranjita Rosita Y ahora vamos a sellarlo todo Con este polvo traslúcido Con esta brochita Vamos a difuminarlo muy bien Y bueno chicas Es así como quedaría este maquillaje Inspirado en el perfume De Lady Gaga Femme Que es un perfume Con aplicaciones doradas El perfume en sí El líquido Es en color negro Entonces pues bueno Espero que les haya gustado El resultado Aquí lo mostramos Más a detalle Y pues bueno Si es así Te invito a que te suscribas Lo compartas Y me sigas en mis redes sociales Gracias por ver el video Y nos vemos en la siguiente Bye